Porque Halloween es nuestro. Prepárate para vivirlo con estilo. Ven este 31 de octubre a nuestra venta especial Halloween. Con marcas con hasta 50% de descuento todo el día. Además participa por un viaje a Río de Janeiro para dos personas. Te esperamos este martes 31 de octubre en Portal Temuco.